bienvenidos vamos a estudiar ahora el populismo y el neopopulismo especialmente lo ponemos a este tema importante porque hemos tratado de leer algunos artículos escritos por diferentes escritores tanto latinoamericanos como nacionales el populismo según Hernán Moriano y Claudia Donoso posee cinco atributos un patrón de liderazgo personalizado y paternalista no necesariamente carismático una coalición de apoyo multiclasista basado en los sectores populares sean estos urbanos y rurales bien, en términos general nosotros podríamos indicar que cómo podemos calificar a un líder populista cuando nosotros hablamos de que el pueblo tiene tantas demandas tantos pedidos a los presidentes y el populista realmente manifiesta lo que el pueblo quiere escuchar aquí una diferencia que queremos hacer entre populismo y neopopulismo para no confundir actualmente los dos términos mientras el populismo se vincula al liderazgo que surge de una democracia y un estado en crisis y hace blanco de sus ataques a la oligarquía nacional el neopopulismo sólo en el plano del discurso es opositor a la oligarquía miren ustedes casi iguales pero un poco diferente a mirar quién realmente está detrás de todo esto líderes políticos más influyentes más influyentes en el ecuador han sido calificados como populistas los partidos políticos también son populistas son responsables de la constante degradación de las instituciones democráticas Velasco Ibarra, José María Velasco Ibarra fue calificado de populista llegó a ser como lo manifestaba cinco veces presidente del ecuador con un discurso dirigido a lo que el pueblo realmente quería escuchar recordamos que de las cinco veces que fue presidente únicamente un gobierno pudo terminar para lo que el pueblo lo eligió como reconocer a un líder populista el líder populista confronta antagónicamente al pueblo contra la oligarquía y articula el voto a través del clientelismo líderes populistas han sido calificados ya lo hemos manifestado por más de cuarenta años José María Velasco Ibarra Abdala Bucarán Lucio Gutiérrez y muchos presidentes que en la historia fueron calificados como con este término realmente que quisiera concluir esta parte y ahora qué hacer con el ecuador vivimos nuevamente con con un año de elecciones democráticas para el año 2013 en enero del 2013 habrá una nueva convocatoria del pueblo ecuatoriano a elegir a un presidente por lo tanto es necesario como ecuatorianos y buenos ciudadanos reconocer que queremos y tratar de desterrar este término de dejarnos convencer por algo que ni los recursos humanos económicos tecnológicos a veces están en las manos de nuestros líderes sin embargo nos ofrecen solucionar todos nuestros problemas para empezar hay que tener claro qué tipo de país queremos tenemos que pensar en el ecuador que soñamos para nuestros hijos tenemos que pensar en el ecuador a largo plazo en 20, 30 y 40 años diseñar un nuevo ecuador no es tarea fácil habrá que estudiar mucho habrá que buscar consensos porque todos debemos empujar el barco en la misma dirección garantizar sistemas de investigación científica esto aquí deben participar las universidades los centros de investigación tanto públicos como privados los centros de investigación económica y social para comprender los nuevos procesos históricos que nuestra miopía ideológica no permite comprender ahora un modelo de desarrollo que debe privilegiar la vida más allá de la acumulación del capital asimismo la competitividad y productividad no deberá ser un fin en sí mismo sino un paso intermedio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo y eso permitirá liberar el tiempo para compartir con la familia con los amigos que es quizá la parte más esencial de la felicidad es decir hay que distribuir el tiempo de calidad ideas básicas para reflexionar sobre lo que queremos hacer y cuál es nuestro reto nuestro compromiso histórico soñar en un ecuador distinto justo solidario fraterno seguro en que todos podamos ser felices y vivir felices porque finalmente esa es la esencia de ser ecuatorianos cumplir con la constitución 2008 leyes reglamentos y ordenanzas vigentes trabajar en la planificación que permita optimizar el uso de los recursos con eficiencia y equidad rendición de cuentas en proyectos y planes de desarrollo a nivel local sectorial y nacional haciendo que las experiencias locales se integren a un sistema de planificación nacional gracias y esperamos compartir unos próximos temas o realmente descubriendo aquellos en donde nuestros queridos estudiantes fortalezcan este estudio que es importante de la realidad nacional y ambiental del ecuador el sector el sector el sector el sector el sector Gracias.